¿Cuál es la diferencia entre un pedal overdrive, distorsión y fuzz? Vamos empezando por definir qué es el headroom. El headroom es el nivel de señal que un sistema de audio puede manejar en cierto momento. Por ejemplo, un amplificador de 50 watts significa que tiene 50 watts de headroom. Entonces, si tú sobrepasas o te acercas mucho a esos 50 watts, lo que va a pasar es que va a empezar a clipear el audio. Y eso es lo que causa los efectos de overdrive, distorsión y fuzz. Hay dos tipos de clipping, soft clipping o suave y hard clipping o duro. Y pues lo que hace el clipping es comprimir la señal, perder un poco de la frecuencia de audio que se encuentra en esa señal y se amplifica el volumen. El resultado final es el efecto de overdrive, fuzz o distorsión dependiendo de cómo hagamos el clipping. Entonces primero, vamos revisando lo que es la señal limpia. La señal limpia, como les pongo aquí en la imagen, viene siendo esta señal amarilla que se encuentra entre el headroom, que son las dos barras negras que están arriba y abajo. Y lo que vemos es que la línea amarilla no se acerca a las barras negras. Entonces eso es lo que hace que salga la señal por el sistema de audio de una manera limpia. Entonces ahora vamos checando el soft clipping. El soft clipping vendría siendo lo que causa el overdrive. Si ven aquí en la imagen, lo que está pasando es que la señal de audio que teníamos se acercó a las barras de headroom y ahí se pierde un poquito de la dinámica porque está pasándose de la línea la onda. Y entonces empieza lo que es el sonido de overdrive. Y el sonido de overdrive pues es este. Ahora, si quieres tener un sonido todavía más pesado, pues ya podemos entrar al hard clipping. Y en el hard clipping hay dos variaciones, que es la distorsión y es el fuzz. Primero vamos viendo qué es lo que es la distorsión. En la distorsión lo que está pasando es que ya se está cortando un poquito más el audio. Y si ven la imagen, lo que está pasando con la onda es que en su punta se está haciendo como más cuadrada. Eso lo que significa es que la señal está más comprimida y también que mucho de la frecuencia del audio se está perdiendo. Y lo que se obtiene es la distorsión. Y así es como suena la distorsión. Y pues por último, en el fuzz, lo que estamos viendo es que el clipping es todavía más fuerte. Aquí la onda sí se está haciendo cuadrada. No en todos los casos, pero sí en el fuzz es donde se puede ver que se hace cuadrada. Y es muy similar a las ondas cuadradas de los sintetizadores. Se pierde mucho de la frecuencia. Y también se comprime el sonido, pero lo que se gana es el sonido del fuzz. Y así es como suena. Ahora que sabes cómo funcionan estos tres pedales, cuál de ellos es el que más te gusta o cuál de ellos es el que quieres tener. Te invito a que lo pongas en los comentarios, a que le des like al video y a que te suscribas a mi canal para que sigas viendo este tipo de contenido. Nos checamos a la próxima. ¡Hasta la vista!